¡Abran paso al rey! ¡El paso Lucas va a pasar! ¡Cielos! ¡Ya no los dejan a uno ni siquiera darse un paño! Bueno, ¿cuál es la superemergencia? Esos pequeñines dirán unas palabras. Yo turno, enano. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Acala con ellos! Ustedes, todos ustedes, son nuestros prisioneros. Serán llevados a nuestro parque de diversiones en el espacio. ¡No hay remedio! ¡Se volverán esclavos! ¡Los pondremos en exhibición para delito de nuestros clientes! ¡No! ¡El miedo corre por mis plumas! ¡Vamos a ir a ningún lado! ¡Launcher! ¡No tan rápido, viejo! No pueden hacernos esclavos. Eso sería malo. Deben permitir que podamos defendernos. ¿Ah, sí? ¿Quién dice? Segundo. Vean. ¿Cómo capturar un dibujo animado? A ver, tienen que dejar que se defiendan. ¡Ah, yo no sé leer! Está en el libro. ¡Oh, la ley! Entiendo. La ley está en el libro. Un momento. Tendré que consultarlo. ¡Ahora escuchen, tropas! Nos toca escoger el campo de batalla que nos brinden. Yo, yo, yo ya sé. Sí, Cabo Porquidio. ¿Por qué no lo retamos a un bababí? A un babababá, a un co-concurso de ortografía. Oye, ¿por qué no urbanizamos un torneo de bolos? ¿Guardinas saltarinas? ¿Qué mosca les picó, amigos? Piensen. Cogemos la escalera. Esperamos a que la abuela salga de la habitación. Y luego atrapamos al pajarito. Tranquilo, tranquilo. Podría darte un ataque, Silvestre. De acuerdo. Analicemos al adversario. Sí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Son una raza pequeña de extraterrestres. Brazos pequeños. Piernas cortas. No corren, guapido. En verdad, en manos. Nobri, Nobri, no saltan alto. A menos que... ¡Tonta cámara de seguridad! Venimos a retarnos. A un partido de básquetbol. Muy bien. Será el básquetbol. ¡Básquetbol! ¡Básquetbol! ¡Excelente! ¿Qué es el básquetbol? No lo sé. Ni idea. Nunca lo he visto. ¡Luces! Oye, ahí ven, agua. Un de los deportes en equipo que crece rápidamente en popularidad es el básquetbol. A diferencia del fútbol o el béisbol, solo pueden jugar cinco jugadores por equipo. Es un juego rápido, de ráfaga pura. Se requiere de movimientos veloces y reflejos muy avispados. Así es como se juega en las canchas profesionales. La NBA presenta a los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo. ¡Los mejores!